En el rendimiento vamos de alguna manera a relacionar dos cosas, una lo que nos entrega la máquina y otro respecto a eso que nos entrega cuánto estamos consumiendo, cuándo estamos entregando. Hay lo mismo que cualquier tipo de rendimiento, hay el rendimiento del dinero cuando uno lo pone en plazo fijo, de la cosecha, cuánto nos rinde, etcétera, etcétera. Para este caso evidentemente que vamos a ver qué pérdidas tenemos en el proceso de funcionamiento de una máquina de este tipo, estamos hablando de motores alternativos, motores de combustión interna alternativos. Es decir que lo que vamos a analizar son algunas pérdidas que se tienen que tener en cuenta para ver cómo aprovechamos la energía que estamos consumiendo para producir un determinado trabajo y así obtener una potencia en el eje. Para lo cual vamos a iniciar con lo que se conoce como rendimiento global o rendimiento al freno, donde va a incluir una serie de pérdidas en el proceso, medibles digamos a partir del ciclo y luego de un rendimiento mecánico que tenga la máquina, cuánto sería lo que aprovechamos de la energía que estamos consumiendo para obtener potencia en el eje. Y vamos a descomponer esas pérdidas en 4 o 5 principales y que nos dan de alguna manera el indicio del comportamiento de nuestra máquina. Después vamos a ver también lo que se conoce como rendimiento de operación de la carga y lo vamos a ver en forma estática y después vamos a ver la dinámica de la operación de la carga. Es decir, cuando tenemos en cuenta el movimiento en cañerías de admisión, movimiento que se consigue con el desplazamiento del pistón al comunicar las dos cámaras a través de las válvulas. Es decir, que vamos a estudiar una variación del tipo de máquina que tenemos, teniendo en cuenta las pérdidas y vamos después a hacer un balance térmico de qué es lo que estamos de alguna manera aprovechando. Esto de analizar el rendimiento no se puede hacer solamente en forma teórica o simulado, sino que tenemos que confirmar todo luego en laboratorio. Es decir, que tenemos que ver lo teórico y relacionarlo con lo práctico o con el ensayo que realizamos. Es decir, vamos a necesitar de tener en cuenta lo experimental. Es decir, cuán cerca o cuán lejos nosotros hemos estado de esos cálculos matemáticos y termodinámicos que hemos hecho y las simulaciones que así nos han permitido distintos sistemas o software que podamos llegar a disponer. Y acá el tema está en básicamente ver cuáles son esas diferencias y de alguna manera a esos resultados que obtuvimos en los ensayos de motores reales, cómo los interpretamos, es decir, qué es lo que está de alguna manera modificando lo previamente calculado o determinado. Entonces vamos a tener que, no recuerdo cómo dice acá, pero que de alguna manera interpretar los resultados, ver cómo modificamos la performance y una vez que tengamos interpretados los resultados y cómo modificar la performance en función de ello, vamos a tener en claro cuáles son los desperfectos que tienen o las modificaciones en la puesta a punto que tenemos que hacer y así realizar mejoras para mejorar los procesos o lo que nosotros hemos obtenido de la máquina. Recuerdan que habíamos visto el ciclo teórico que cumple, por ejemplo, en este caso, una máquina a explosión, motor incendio provocado, o sea, por bujía, por chispa, como habíamos visto, y que cumplían termodinámicamente un ciclo otro, ¿sí? Y que eso era, desde el punto de vista teórico, lo que veíamos ahí, donde teníamos un volumen de la cámara de combustión, un volumen de cilindrada, un desplazamiento, y todos los procesos se realizaban en forma teórica o termodinámica, sin tener, por ejemplo, los intercambios de calor que se producían en compresión y en expansión, y haciendo aportes y expulsando gases quemados a volúmenes constantes, en este caso. Lo que tomamos para este motor es, de alguna manera, transferible a los otros motores, como por ejemplo el que cumple el ciclo sabaté o diésel. Vamos a hablar solamente de este y del sabaté, que son los motores que más se conocen. Si ustedes recuerdan, que al pasar este ciclo que era teórico, y de alguna manera ver cómo lo realizábamos en función de los mecanismos que disponemos, ese ciclo se modificaba, porque ya no teníamos apertura y cierre de válvulas instantáneas, sino que teníamos que darle ciertos atrasos y ciertos adelantos, aperturas y cierres, y que ya no había compresión y expansión de tipo adiabática, sino que teníamos que considerar las pérdidas de calor. Entonces necesitamos generar una depresión dentro del cilindro, en los motores normalmente aspirados, atmosféricos, como se lo llama, y una presión de escape, que ya tampoco era la atmosférica, sino que era superior porque quedaban gases quemados dentro del cilindro. Y eso nos permitía, o necesitábamos realizar un ciclo como el que estamos viendo ahí, partiendo de una apertura y de avance a la admisión, necesitábamos que con el desplazamiento del piso, hacer que el aire o que el fluido tomara cierta inercia, como tomamos cierta inercia no nos convenía cerrar la válvula de admisión en el punto muerto inferior, sino que lo dejábamos unos grados más abiertos para que aprovecháramos y mejoráramos el llenado de nuestros cilindros. Como la combustión, y eso vamos a ver las pérdidas, que no es instantánea, y vamos a ver que tampoco es completa, necesitamos darle tiempo, por lo cual producíamos un avance del encendido, que es el que estamos indicando en este momento, ese punto que acabamos de marcar, como AE, y se producía la combustión, que demoraba cierto tiempo, y que tenía que cumplir con una determinada regla, que era la regla de Upton, para que ese punto de avance del encendido fuera el óptimo para cada condición de funcionamiento. Hacíamos una expansión de tipo politrópica, igual que la compresión que empezábamos ahora cuando hacíamos el cierre de la válvula de admisión, y como decíamos, la apertura y cierre de válvula no eran instantáneos, necesitábamos perder trabajo de expansión para tratar de que la válvula estuviera abierta lo necesario para hacer la expulsión de los gases al final del segundo proceso, que era por desplazamiento del pistón, y se producía algo como lo que estamos indicando en este momento, había una caída de presión debido a que comunicábamos el cilindro con el ambiente, y aprovechamos esa diferencia de presión para expulsar la mayor cantidad de gases quemados, y luego, por desplazamiento del pistón, seguíamos expulsando gases quemados, y no cerrábamos la válvula en el punto superior, sino que lo dejábamos abierto una cierta cantidad de grados que dependía del tipo de motor y qué es lo que queríamos lograr de ese motor, ese funcionamiento. Aquí donde tendríamos las dos válvulas abiertas sería lo que llamábamos el cruce de levas, cruce de válvulas, donde están las dos válvulas abiertas, y de alguna manera los dos procesos se ayudan. Como este ya generó cierta inercia para la salida al exterior de gases quemados, al abrir la válvula, se aprovecha esa energía que estamos de alguna manera produciendo para comenzar a ingresar mezcla, en este caso aire combustible, aire en el caso del sabate, y a su vez que esa energía que va produciéndose al bajar el pistón y generar una depresión ayuda a impulsar grasas quemados. Todo eso para ver que teníamos, en este caso, una parte positiva que era la del ciclo y una parte negativa que era el trabajo que gastábamos de acá del ciclo para producir lo que llamábamos renovación de la carga. Hasta ahí algo que ya hemos visto anteriormente. Como recién decíamos, con todo esto, porque a este ciclo lo podríamos relevar de alguna manera, en un banco de ensayo colocando un elemento que nos permita censar la variación de presiones dentro del cilindro cuando éste está funcionando en un banco de ensayo, por ejemplo, y ver cómo hacemos ahora un ciclo de presiones y ya no de presiones y temperaturas como en el caso del ciclo ideal o teórico, porque lo volvíamos, en este caso, al mismo punto. Esto de ver cómo se traza el ciclo, cómo se miden parámetros dentro del ensayo que podemos hacer en un laboratorio, nos permite hacer lo que recién decíamos, una interpretación de los resultados obtenidos. Interpretar los resultados obtenidos nos va a, de alguna manera, a permitir hacer modificaciones para lograr la performance que previamente o acercarnos a la performance que previamente nos habíamos preestablecido. Eso es buscar cuáles eran las condiciones que nos permiten lograr esa performance, es decir, localizar los defectos que tiene en el funcionamiento nuestra máquina. Por ahí llega a que tenemos que rediseñar algunos aspectos de la máquina y por eso lleva mucho tiempo el desarrollo de una máquina de este tipo y con eso una vez que localizamos los defectos, que analizamos los resultados y hacemos un análisis previo, recién ahí, es decir, conocemos el problema, recién ahí vamos a establecer qué mejoras tendríamos que darle a nuestro motor para lograr las condiciones de funcionamiento adecuado. todos los resultados que vamos a estudiar, así las diferencias, las pérdidas que vamos a de alguna manera estudiar, los que mayormente se analizan son los que relacionan el trabajo útico y el trabajo teórico o termodinámico y que nos permiten de alguna manera ver qué potencia nos entrega la máquina, medirle esa potencia en un banco dentro. Y también nos puede permitir ver cuáles son los distintos rendimientos, rendimientos parciales que vamos teniendo a medida que esa energía química que hemos incorporado en la munición como combustible es aprovechable o cuánto de esa energía química consumimos por hora digamos para ver cuánto de esa energía que consumimos la transformamos en trabajo y ahí establecer algo más que se conoce como consumo específico, ese consumo específico habla de la economía de operación que vamos a tener en nuestra máquina y relaciona el consumo horario que eso significa el cubache que estamos viendo acá sobre la potencia efectiva, es decir, cuánto consumimos en función de la potencia que estamos obteniendo. Esto ya lo habíamos visto y no era que cuando el consumo horario era menor o cuando la potencia era máxima ese consumo específico va a ser mínimo sino cuánto en función de lo que estamos consumiendo obtenemos una determinada potencia en el aire. Todos los estudios que vamos a realizar y los que vamos a tratar de poner en relieve las distintas diferencias que tenemos van a ser por un lado todas aquellas condiciones que de alguna manera modifiquen la potencia que nos entrega el motor como el consumo es decir la economía de operación que nos está entregando o estamos de alguna manera teniendo en cuenta al momento de hacer funcionar nuestro motor. Eso lo podemos de alguna manera incluir en un rendimiento ese rendimiento se puede llamar rendimiento global rendimiento térmico al freno relacionado con el rendimiento térmico teórico o también llamado rendimiento económico nosotros lo vamos a llamar o global o térmico al freno lo vamos a ver generalmente indicado con neta sub f vemos dos cositas y luego les pregunto si hay alguna duda ese rendimiento térmico al freno o rendimiento global va a de alguna manera relacionar como siempre decimos dos cosas lo que nos entregue y como lo vamos a ver nosotros a continuación para poder analizar este rendimiento vamos a ver una energía utilizada es decir lo que nos entrega el motor respecto a la energía consumida en forma de combustible esto dado en las mismas unidades de medida generalmente lo van a encontrar en todos los libros y apuntes todavía con medidos en sistema técnico pero se puede pasar fácilmente al sistema internacional que quiere decir esto de energía utilizada y energía consumida que esa energía utilizada podemos llamarla también energía mecánica es la energía que nos entrega el motor y la otra en este Q sería la energía que estamos midiendo en el momento de hacer funcionar el motor es decir la energía que está consumiendo el motor al momento de ser ensayado alguna pregunta vamos bien hasta acá bien si profe pero ahora bien eso nos va a permitir o va a tener una relación tanto la energía mecánica como lo que consumimos algo se conoce como potencia específica la potencia específica recuerda que la veíamos era o la cumpla motriz o la RPM es decir un trabajo por una frecuencia sobre una constante o también decíamos que podía ser igual a lo que llamamos presión media efectiva por el volumen de cilindrada por la velocidad sobre una constante eso era la potencia específica es decir perdón potencia efectiva acá está más es potencia efectiva yo leí acá pero es efectiva recuerden de modificar esto ya ya no potencia efectiva que es la que realmente estamos midiendo y es tagada por la cumpla motriz y por la frecuencia es decir por las RPM a las que se ponen y por otro lado el consumo específico que relacionaba la potencia perdón el consumo horario de combustible y la potencia que nos entregaba en esa condición en la cual estamos haciendo la medición de todo que recordamos que en unidades ah bueno ahí ahí tenemos las ecuaciones de la potencia arriba a la izquierda las ecuaciones de la potencia de 225i este dice iría en el número de carreras en que se se ha un ciclo promocor de cuatro tiempos es decir que necesitamos cuatro carreras este denominador es 900 para uno de dos tiempos en la mitad de carrera este denominador sería de 400 y aquí tenemos a la derecha arriba la ecuación del consumo específico este consumo horario lo podemos medir con caudalímetro o a veces pesando el combustible y a la potencia nosotros podemos medir directamente la cúpula motriz y las RP entonces esta potencia sale automáticamente desde esta medición que realizamos directamente en un banco de mitad y les decía que en unidades térmicas si encuentran un caballo va a poder recordar que son 75 kilogramos por segundo y para transformar unidades de trabajo en unidades de calor usábamos un un coeficiente o un factor que relacionaba las dos mediciones si nosotros hiciéramos todo no lo voy a hacer matemáticamente pero si nosotros reemplazáramos esta de la energía mecánica y lo ponemos en función de la potencia efectiva teniendo en cuenta esto de los 75 427 el poder calorífico inferior del combustible llegamos a la conclusión que la energía mecánica es aproximadamente 632 veces la potencia efectiva en unidades de calor es decir kilocalorías por hora es decir que estamos poniendo la energía mecánica que nos entrega en el eje en función de la potencia efectiva de la máquina cuando tenemos o cuando vamos a hablar ahora de esa energía química que es la energía que estamos consumiendo en el motor al ser ensayado va a ser igual al caudal horario del combustible que estamos midiendo en ese momento por el poder calorífico inferior del combustible que sabemos que dependiendo de este son derivados de hidrocarburos es alrededor de 10500 o para algunos de 1150 para otros o de 1700 kilocalorías por kilogramos es decir que esta medición del consumo horario es kilogramos por hora y el poder calorífico inferior es alrededor en kilocalorías por hora eso resulta de energía mecánica este 632 resulta de multiplicar por 75 por 3600 para llevarlo ahora sobre los 427 me sale este 632 y ahí viene este valor no recuerdo si lo tengo aquí de alguna manera representada siguiendo con esto vamos a analizar un poco lo que hablábamos recién del rendimiento al frente creo que aquí lo tenemos y dijimos que era una energía mecánica lo que aprovechamos lo que nos entrega en el eje del motor respecto a la energía química que estamos consumiendo y habíamos dicho que la energía mecánica era 632 desde la potencia efectiva y el energía que estamos poniendo en uso era el caudal de combustible por el poder calorífico del combustible si nosotros pasamos esta potencia efectiva hacia abajo el denominador vemos que nos queda QH sobre potencia efectiva que es el consumo específico eso estaría dado en gramos por cd en perdón en kilogramos por cd y por hora y por eso lo vamos a llamar c e' y vamos a seguir de alguna manera calculando porque nosotros pasamos a gramos por cd y por hora multiplicando por mil que es lo que se utiliza cuando ensayamos un motor pasamos por cd y por hora y reemplazamos aquí el este multiplicamos por mil y reemplazamos el poder calorífico inferior de un hidrocarburo vemos que operando con esta parte numérica llegamos a la conclusión que tenemos en el numerador igual a 60 sobre consumo específico que nos está diciendo esto que el el rendimiento global el rendimiento al freno es inversamente proporcional al consumo específico que es lo que nos dice el consumo específico que nos da el grado de aprovechamiento de la energía que estamos consumiendo esta definición no la van a encontrar en ningún lado es propia de quien les está hablando en este momento el grado de aprovechamiento de energía que estamos consumiendo en función de los consumidos el mayor aprovechamiento de esa energía eso sería el consumo específico que si nosotros por ejemplo decimos que tenemos un consumo específico de 200 gramos por CV y por hora ese rendimiento va a ser igual al 30% igual al 0,3 igual al 30% en los motores este 8 motores encendidos provocados que utilizan carburador como motor aeronáutico estamos hablando de 220 230 gramos por CV por hora y en los diésel y sobre todo en los diésel con control electrónico como actualmente utilizamos siempre por debajo de 200 200 gramos por CV por hora ya estábamos por debajo de los 200 gramos por CV por hora en los motores tibos hoy con las mejoras que han tenido ese consumo específico es bastante bajo recordemos que los motores que cumplen con el ciclo sabate normalmente llamamos diésel siempre trabajan con mezcla pobre como analizamos como y cuando se consume una determinada energía química y cuanto de ella lo aprovechamos parte de un rendimiento térmico que sería el área del ciclo pero nosotros podemos de alguna manera decir que tenemos dos rendimientos térmicos donde vamos a relacionar dos consumos específicos cada uno de ellos va a estar relacionado alguno con la potencia efectiva y otro con la potencia indicada ¿cuál es la diferencia entre potencia efectiva y potencia indicada? la potencia efectiva es la que tenemos en el eje la potencia indicada es la que nos entregaría esa cantidad de energía que estamos consumiendo sobre la cabeza del ciclo por eso decimos que podemos tener dos rendimientos térmicos uno para la potencia efectiva y otro para la potencia indicada es decir que vamos a tener que tener en cuenta dos consumos específicos un consumo específico indicado es decir para obtener esta potencia indicada que siempre va a ser mayor que la potencia efectiva porque hay pérdidas que no tenemos en cuenta en la potencia indicada y al tener dos consumos específicos ese consumo específico indicado es decir cuánto aprovechamos de la energía que estamos consumiendo sobre la cabeza del pistón y el otro en el eje es este consumo específico indicado evidentemente que va a ser menor que el consumo específico a qué me refiero si recién hablábamos de un consumo específico de 200 gramos por cd y por hora en la cabeza del pistón como tenemos algunas pedias que no hemos considerado ese consumo específico va a ser menor supongamos 180 gramos por cd y por hora por qué porque esa potencia indicada siempre va a ser mayor que la potencia efectiva por todo esto que estamos de alguna manera manifestando en este momento dicho esto vamos a pasar a ver qué es lo que interviene en lo que llamamos rendimiento global o rendimiento al frente aquí vamos a tener que tener algunas pérdidas o de alguna manera agrupar pérdidas yo aquí lo puse en tres partes fundamentales para tener en cuenta los procesos reales uno de ellos sería el respecto a la combustión porque la combustión aparte de no ser este instantánea tenemos que no todo el combustible que admitimos lo transformamos en energía hay una combustión incompleta que a medida que entendemos un poco más el proceso mejoramos la prudencia el diseño de la cámara la destrucción de las válvulas se va haciendo cada vez más completa pero tenemos una parte que no es de todo aprovechada y si tenemos en cuenta las distintas condiciones de funcionamiento de nuestra máquina evidentemente que también podemos modificar esa combustión como en el caso del ralentido pleno en un motor económico o en una velocidad variable en un motor de automóvil también tenemos que tener en cuenta las pérdidas distintas rozamientos que se producen no solamente los mecánicos no destruidos los movimientos que generamos en el canal de admisión y en el cilindro al hacer la admisión por ejemplo y también las pérdidas o transferencias de calor que se producen por el tema de la conductividad térmica que tiene que ver con la temperatura de los procesos y los materiales que estamos utilizando vamos a analizar en forma separada algunos de los en realidad vamos a ver lo más importante lo que realmente tiene de ponderancia los rendimientos que intervienen en esto de la energía mecánica que tenemos en el eje recordemos que la energía mecánica que tenemos en el eje era la energía química por un rendimiento global o rendimiento extremo recuerden que el rendimiento extremo era la energía mecánica por la energía química entonces la energía mecánica va a pasar a ser la energía química por ese rendimiento global es decir que la energía mecánica va a ser mayor para una misma energía química cuando el rendimiento global aumenta es decir cuando los procesos que vamos a analizar a continuación toman una intensidad mayor o son mejor logrados bueno aquí tendríamos lo que nos entregaría o lo que enseñaríamos en un banco de ensayo en la curva de potencia y de tupla motriz vamos a ver si podemos hacer el ensayo a fin de año para que lo veamos en situ y un banco de ensayo y un banco de ensayo que no lo podemos hacer nacional vamos a hacer la integración de la tecnología en el banco de ensayo que nos permite relevar información respecto al comportamiento de nuestra máquina y ahí hacer los distintos ensayos con distintas puestas a punto y ver cuál es la condición de mejor funcionamiento de la máquina para lo cual fue conseguido vamos entonces a ver qué tipo de rendimiento vamos a analizar para llegar a determinar el rendimiento global o rendimiento externo uno principal y de muchas prescendencias de la combustión después vamos a tener un cambio entre el ciclo termodinámico y el real por lo tanto vamos a tener un rendimiento térmico que analizar y que va a tener que ver de alguna manera o va a estar relacionado con todo la combustión por ejemplo no instantáneo un rendimiento que le vamos a llamar diagramático que es en función del reglaje de distribución de nuestra máquina todo eso en conjunto nos va a dar un rendimiento indicado que sería cuánto aprovechamos de la energía química sobre la cabeza del pistón funcionando sin rozamiento teniendo en cuenta una presión media indicada que funciona sobre la cabeza del pistón o que se entrega sobre la cabeza del pistón sin rozamiento a esto le agregamos lo que consideramos o lo llamamos rendimiento mecánico que tiene en cuenta todos los rozamientos y nos va a permitir de alguna manera calcular o determinar cuál es el rendimiento global porque hemos tenido todas las pérdidas que se producen en el proceso y al fin vamos a ver un rendimiento que se llama un rendimiento relativo que tiene en cuenta un par de rendimientos que estamos mencionando más tarde y vamos a empezar aquí me paran cuando hay algo que no se entienda por favor vamos a empezar con el rendimiento de la combustión de alguna manera no me voy a detener mucho porque hay cosas que ya la hemos dicho pero nosotros decimos que tenemos una energía química disponible que va a ser en esa relación vamos a tener en esa relación de meca aire combustible básicamente la energía química que tiene el combustible está dado por el caudal que vamos a admitir que el poder calorífico inferior del combustible que se trae pero nosotros vamos a tener disponible esta energía química pero no vamos a poder aprovechar el 100% de esa energía química sino que vamos a aprovechar un porcentaje menor que si bien es alto pero estamos de alguna manera diciendo que no tenemos o no aprovechamos todo el enemigo quemamos toda la energía que nos entregue combustible o transferimos en forma de salón es decir que vamos a transformar menos del 100% de esa energía y eso porque o debido a que estaría dado esta energía química que no es transformable en un 100% entonces tenemos pérdida por un lado por la disociación que se produce en la mezcla de combustible y que no en todos lugares vamos a tener por ejemplo la misma relación de mezcla y por otro lado que no vamos a poder combustionar todo el combustible con relaciones de mezcla que no son relativas a la energía ciclométrica porque necesitamos la homogeneidad de la mezcla que no siempre se logra el 100% eso va a decir que parte del combustible que estamos gastando no lo vamos a aprovechar me pareció muy importante y así lo vengo dando desde hace unos años ir analizando este proceso en función de energía o como va variando la energía en la medida que vamos avanzando en un proceso acá decimos que estamos teniendo en cuenta una energía química y decimos que esa energía química no se libera el 100% es decir no se transforma el 100% en energía en forma de calor sino que vamos a poner una energía a tener en cuenta que va a ser esa energía química y la vamos a llamar E subcúndice y así vamos a ir poniendo E subcúndice al resto de las energías a medida que avancemos en el proceso esa energía F1 que es la energía que consideramos por combustión no completa va a ser igual a la energía química que tenemos disponible en el combustible con un rendimiento de la combustión que le vamos a llamar meta subcúndice prima ¿por qué? porque tenemos en cuenta solamente la parte de que la energía la energía química no es transformable todo en calor entonces aparece ese rendimiento de la combustión la combustión incompleta que llamamos o relacionamos una energía S1 sobre la energía química del combustible S1 sería la variación de energía interna que logramos en ese proceso el gasto no hablamos de gasto del combustible sobre la energía que teníamos disponible en el combustible que habíamos tenido si nosotros lo pusiéramos o de alguna manera de granamos S1 en la identidad química S1 sería a un caudal mástico de combustible o caudal de combustible de gente como lo miramos por el calor específico volumen constante porque la transferencia del aporte de calor en este caso es el volumen constante por el delta T que se produce entre el punto 2 al final de la compresión y el punto 3 al final del aporte de calor sobre energía química que ya lo dijimos consumo horario poder calorífico inferior es decir que una parte de la energía química que teníamos disponible se transforma en trabajo mecánico en trabajo en el eje y lo vamos a medir por un rendimiento térmico ese rendimiento térmico rendimiento de la combustión nuevo que aparece nos va a decir que no toda la energía interna que tenga el combustible una vez realizada la combustión se transforma en trabajo mecánico y vamos a decir que hay una cantidad de energía E sub 2 perdón si energía E sub 2 que es la que vamos a considerar teniendo en cuenta otras pérdidas que ya la vemos donde esa E sub 2 va a ser menor a E sub 1 y va a ser la diferencia que tenemos en el ciclo entre el rendimiento térmico teórico y el rendimiento térmico real donde el rendimiento térmico real evidentemente que va a ser menor que el rendimiento térmico teórico y ese rendimiento térmico que vamos a analizar va a relacionar esta nueva energía E sub 2 con la energía E sub 1 por convulsión incompleta que recién veía esta parte del rendimiento de la combustión que vamos a ver se trata de que para realizar la combustión necesitamos tiempo y se acuerdan que hacíamos un avance al encendido para poder darle tiempo que se realizara la combustión porque había pérdidas físicas y químicas a esto nueva parte o pérdida de la combustión lo vamos a llamar pérdidas por combustión no instantánea sino que requiere de cierto tiempo y ahí aparece que el rendimiento térmico real va a ser menor que el rendimiento térmico teórico que veíamos termodinámicamente cuando analizábamos ese rendimiento térmico no viene al caso pero comunicación es decir que esta nueva S2 la vamos a hacer igual a S1 que era teniendo en cuenta solamente que no era completa la combustión y la vamos a afectar por este rendimiento neta sub c prima ese rendimiento neta sub c prima va a ser igual al rendimiento térmico teórico afectada por el rendimiento de la combustión no instantáneo que lo vamos a llamar neta sub c segundo eso lo vamos a incorporar acá en esta ecuación que define S2 y vamos a ver que nos va a quedar S1 que era la teníamos en cuenta la combustión no completa y esta parte que sería la parte de la combustión que ya no se realiza que ya no se realiza en forma instantánea sino que le tenemos que dar cierto tiempo para que se realice fíjense que hasta ahora esto nos está de alguna manera diciendo como se deforma el ciclo teórico en la parte de la combustión si nosotros reemplazábamos los valores que ya teníamos es decir este es 1 por energía química el rendimiento de la combustión por combustión no completa que ya habíamos llamado neta sub c clima nos queda una ecuación como esta que estamos aquí viendo y lo que si podemos hacer para simplificar el análisis a partir de ahora es unificar las pérdidas que hacemos por combustión no completa y combustión no instantánea en una sola en un solo rendimiento y poner que esa energía F2 que es la energía química o energía en forma de calor transformable en trabajo mecánico va a ser igual a la energía química del combustible recuerdan que era consumo horario por el calor y sin calor rendimiento térmico teórico por el rendimiento de la combustión que englobaba las dos pérdidas esto sería lo que se conoce como energía química transformable en trabajo mecánico cómo vamos hasta ahí fíjense que vamos avanzando en el proceso sabemos que no tenemos combustión completa y sabemos ya porque ya lo hemos visto que la combustión no es instantánea vamos a pasar a otro rendimiento y este sí que es menos visible digamos pero es importante y es un rendimiento que se llama rendimiento diagramático ¿por qué? porque hemos considerado que una cantidad de energía que teníamos disponible transformamos una parte de esa energía en forma de calor pero la energía mecánica o el trabajo mecánico que vamos a obtener va a ser aún menor porque tenemos que considerar que los procesos de compresión y de expansión no son adiabáticos sino que tenemos pérdida de calor y a su vez que las aperturas y cierres de las válvulas no son instantáneas tenemos lo que se conoce como reglaje de distribución es decir tenemos que considerar avances en las aperturas y retardos en los cierres de las válvulas entonces va a aparecer una nueva energía que la vamos a llamar E3 que va a ser menor que la E2 es decir energía que teníamos luego de considerar las pérdidas que teníamos en la conducción y esa energía E3 va a ser igual a la energía E2 por lo que consideramos como rendimiento ya gramático entonces ese rendimiento de gramático va a relacionar esta nueva S3 sobre S2 ese de alguna manera nos está dando cuál sería hasta el momento sin considerar otras pérdidas el trabajo mecánico o cuánto tenemos energía para realizar un trabajo mecánico o trabajo útil en un ciclo del tipo real si reemplazamos todos los términos que definían ese rendimiento es un 2 nos va a quedar que S3 va a ser igual a la energía química del combustible por el rendimiento teórico por el rendimiento de la combustión y ahora por el rendimiento diagramático fíjense cómo a partir de una cierta cantidad de energía que nosotros vamos a tener disponible dentro del área de trabajo en los sistemas que son cuántas pérdidas ya estamos considerando que tenemos que tener en cuenta y por ello decir que no toda la energía química que tenemos disponible es transformable en trabajo mecánico y vamos a verlo en potencia de eso ese rendimiento diagramático tiene en cuenta como dice aquí arriba las pérdidas de calor tanto fundamentalmente en expansión y el reglaje de distribución es decir los rendimientos politrópicos que lo estamos representando ahí y lo que se conoce como factor de diagrama que de alguna manera nos indica estas deformaciones que teníamos en el ciclo que veíamos en el ciclo en rojo que no vamos a volver porque ya lo vimos varias veces por esas modificaciones que tienen el ciclo por no tener apertura y cierre de válvula en forma instantánea es decir que a G3 incorporamos estos términos va a ser igual a la energía química disponible de combustible a la cual vamos a incorporarle todas las pérdidas que hemos ido teniendo en cuenta en el proceso a medida que avanzaba hacia la cabeza del pico esto todas estas pérdidas que estamos viviendo en este momento nos lleva a entender y tratar de alguna manera de relacionar con lo que recibimos sobre la cabeza del pistón y aparece un nuevo rendimiento que lo vamos a ver a continuación que se denomina rendimiento indicado y ese rendimiento indicado va a tener en cuenta todos los rendimientos parciales que hemos tenido en cuenta hasta ahora que relacionan de alguna manera ese trabajo que hasta el momento de trabajo disponible es el 3 con la energía química de su Q que hemos de alguna manera puesto en fuego para realizar un trabajo esto se llama en algunos casos rendimiento térmico indicado o simplemente rendimiento indicado de un motor que lo dice así ahí tenemos definido el rendimiento indicado es el producto de todos los rendimientos parciales considerados que relacionan el trabajo útil del ciclo este sería E sub 3 con la energía consumida por el motor E sub 2 el rendimiento térmico indicado quiere decir que el rendimiento indicado va a ser igual a ese rendimiento útil E sub 3 sobre la energía química o de energía química que estamos consumiendo en ese momento para ese tipo de operación al cual está siendo analizado nuestro motor es decir que ahora E sub 3 va a ser igual a E sub 2 por el rendimiento indicado recordemos que el rendimiento indicado tiene en cuenta todas las pérdidas o todos los rendimientos anteriores es decir el rendimiento de la conducción por conducción no completa no instantánea el rendimiento politrópico y el factor de diagrama que lo podemos de alguna manera resumir en tres términos rendimiento térmico rendimiento de la producción y rendimiento diagramático el rendimiento indicado de alguna manera nos está diciendo cuánto es el trabajo que vamos a poder entregarse de la cabeza al tijón en función de una energía química que estamos consumiendo como combustible y aquí seguramente lo tenemos y dice que ese rendimiento indicado de alguna manera por más parcial de lo que dije no mide el trabajo que el estudio que actúa sobre los pistones por unidad de energía consumida en forma de combustible fíjense teníamos una cantidad de energía dada por el combustible que por supuesto necesita de aire para poder condicionar pero la energía que se mide es la que tenemos disponible en el combustible y cuánto de esa energía que tenemos disponible en el combustible la transformamos en una fuerza o una presión sobre la cabeza del tijón considerando varias pérdidas que tenemos en el proceso hasta llegar a entregar una cierta energía a la cabeza del tijón que luego bueno con este desplazamiento del mismo transformamos este movimiento de traslación en un movimiento de rotación y que para poder entender o de alguna manera manifestar que es lo que realmente estamos viviendo en el banco que recién les mostraba en el eje necesitamos tener en cuenta algún otro tipo de pérdidas que son las pérdidas o rozamientos que están incluidos en un rendimiento que se llama rendimiento menor que acá me paro ya entiende lo del rendimiento indicado o que es fundamental si profe también le quería hacer una consulta de todas las pérdidas que vimos hasta ahora cuál sería la más preponderante por así decirlo y yo te diría que con los comportamientos de los motores actuales cuando se ha tratado de manejar la mecánica de los fluidos digamos en este momento yo diría que el factor de diagrama es más importante fundamentalmente lo que se conoce como como reglaje de distribución es decir analizar concretamente los avances de aperturas y tratar de cierre de válvulas y de alguna manera que ya vamos a ver otros rendimientos relacionados con la posición y la posibilidad de aumentar la superficie de la válvula de admisión ya vamos a ver que tenemos que tener en cuenta otras cosas ¿no? porque aquí estamos viendo no dijimos cuánta de energía escapar y admitir el motor sino cuánto de esa energía que admite el motor transformamos en el trabajo ¿se entiende? perfecto gracias no pregunten todo lo que da falta porque es interesante como tema por aquí no les gusta pero es interesante ver todas las cómo analizar los problemas o las fallas que pueden tener en este caso no hay que cualquier otro dispositivo mecánico cómo analizarlo y cómo tener en cuenta que hay pérdidas que vamos a poder minimizar pero no siempre eliminar siempre va a haber pérdidas en los procesos reales es importante conocer los procesos teóricos para ver cuán lejos estamos con nuestros procesos reales entonces les voy a decir que vamos a ver un último rendimiento para hacer este primer análisis y llamamos rendimiento mecánico esto es tener en cuenta todas las pérdidas por rozamientos distintos tipos de rozamientos que se producen en el proceso entre que le entregamos una energía a la cabeza que es el pistón y esa energía cómo nos llega al eje o al cigüeñal digamos que es de dónde estaríamos tomando o dónde estaríamos haciendo la medición es decir que va a aparecer otra energía que la vamos a llamar E sub 4 que va a ser menor que esa E sub 3 que era la que considerábamos cuánto de la energía disponible en el combustible aprovechamos en la cabeza del pistón y eso es lo que se conoce como rendimiento mecánico es decir el rendimiento mecánico va a ser que relaciona esta nueva energía E sub 4 con la energía E sub 3 que entrega a uno a la cabeza del pistón y esa energía E sub 4 es como rendimiento la energía útil aquí le generamos el eje de nuestro motor y E sub 3 sería la energía obtenida en el ciclo ciclo real ¿no es cierto? o indicado recuerdan por qué indicado porque nosotros pudiéramos elevar un relevamiento de la variación de presión que produce el funcionamiento de la máquina nos traza un ciclo real o indicado como el que veíamos en un rojo al inicio del tema entonces estas dos energías una que sería la energía útil la que entrega en el eje y otra la que obteníamos en el ciclo es decir la que nos entregaba el ciclo el área positiva si nosotros de alguna manera vamos hacia el inicio esta energía E sub 4 sería lo que nosotros llamamos energía mecánica que va a ser igual a E sub 3 la energía del ciclo por el rendimiento mecánico eso va a depender de cada máquina un día para las mejoras en la tecnología de fabricación y demás ese rendimiento mecánico se ha elevado así que tenemos menos pérdidas que hace el 4 esto ustedes recuerden que era la energía química por todos los rendimientos que habíamos analizado anteriormente y que estos todos rendimientos que decimos que habíamos analizado anteriormente los inscribíamos lo sintetizamos en lo que era el rendimiento químico quiere decir que el rendimiento mecánico la energía mecánica perdón va a ser igual a la energía química que tenemos disponible de combustible por el rendimiento indicado considerando toda la pérdida del ciclo y el rendimiento mecánico que ya es las pérdidas que tenemos en lo excluido el rendimiento mecánico quiere decir que esa energía mecánica lo voy a poner de mejor manera va a ser igual a la energía química que no le voy a ir a esta que es la energía disponible del combustible por el rendimiento global o rendimiento al freno de aquí podemos sacar un par de ecuaciones que vamos a decir que son equivalentes donde energía química por rendimiento indicado por rendimiento mecánico va a ser igual a la energía química por el rendimiento global o rendimiento al freno siendo este rendimiento al freno igual al rendimiento indicado es decir como transformamos la energía sobre la cabeza del pistón por el rendimiento mecánico que sería considerando todas las pérdidas por los amiguitos que tenemos en el mundo hay varios factores que son importantes de analizar vamos a ver lo más importante en este en el rendimiento indicado que incluye varias varias pérdidas o varios procesos que se realiza por un lado el rendimiento indicado va a estar afectado de alguna manera por un lado por la capacidad que va a tener nuestro ciclo real de transformar de transformar la energía química en energía mecánica por un lado eso va a estar dado por un lado por rendimiento térmico pero también este rendimiento o sea pérdida va a estar en función de la relación de compresión de la relación de mezcla de la velocidad de funcionamiento de la presión de emisión de la presión de escape del ciclo de combustible que se trata y del comportamiento o el diseño de la cámara de combustible y también ese rendimiento indicado va a estar de alguna manera afectado o modificado a cómo vamos a poder realizar el ciclo termodinámico realmente cuánto cuánta capacidad va a tener nuestra máquina de acercarse lo máximo posible al ciclo teórico que es aquel que se considera sin pérdida de calor por ejemplo y que las modificaciones que tengamos que hacer del ciclo sean las mismas posibles que el en rojo sea lo más parecido posible al ciclo teórico es decir que tengamos la menor pérdida de calor posible en el proceso de compresión y expansión que la combustión se realiza en el menor tiempo posible pero todas esas condiciones dependen de muchos otros factores en este caso los factores o la posibilidad de hacer es acercarnos al ciclo teórico y va a depender de los rendimientos de la combustión por lo que así decimos cuanto mayor cantidad de combustión y cuanto más rápido sea la combustión es decir más se acerque a realizar una combustión a volumen constante y por otro lado cuando mayor sea el rendimiento de la gramática es decir que logremos ese reglaje de distribución que permita que las pérdidas del proceso de expansión sean las menos posibles y el trabajo que necesitamos realizar para evacuar los gases que no sea el mínimo posible evidentemente que van a incluir directamente sobre el rendimiento indicado este rendimiento diagramático del que estamos hablando tiene o depende o está va a estar en relación de algunos factores que no recuerdo el orden que tengo puesto pero vamos a ver cada uno de ellos por un lado lo que se llama la permeabilidad de los cilindros al calor es decir la transferencia de calor no solamente sin contar material sino también incluiría los sistemas de refrigeración por otro lado la estanqueidad ¿a qué se refiere con estanqueidad? a que no pase energía desde la zona de trabajo de la cámara de combustión hacia el cárcel por ejemplo porque es una férdida que vamos a tener combustible que no vamos a condicionar además de que cuando eso es grande decimos se lavan los cilindros y contaminamos el aceite ¿cierto? algo más y es que tiene que ver con el tema de la duración de la combustión porque la expansión empieza en el punto mucho superior pero sería más aprovechable si la duración de la combustión es más corta porque tendría un mayor trabajo de expansión y por otro lado que no son sería la duración de la liberación de la carga porque la duración sería en menor tiempo de adelanto de apertura de válvula y en menor tiempo de retardo de cierre de válvula y achicar al máximo el proceso de esta por lo cual necesitamos un proceso muy eficiente y aquí aparece lo que al inicio les decía que es lo que se conoce como rendimiento relativo y considera el rendimiento de la combustión y el rendimiento diagramático esto sería igual al rendimiento indicado sobre el rendimiento termodinámico eso sería el rendimiento relativo es decir aquel que de alguna manera nos relaciona lo que recibimos en la cabeza del pistón y el teórico es decir el ciclo teórico que nosotros al cual nos tenemos que tratar de asemejar ¿se entendió? Sí, profesor Seguiremos entonces con algunas otras condiciones a tener en cuenta y que al momento de diseñarlo hacer los ensayos hacer la puesta a punto lo tenemos que tener en cuenta porque van a influir de alguna manera sobre el rendimiento indicado de nuestro motor porque van a influir sobre los rendimientos que hemos venido viendo por un lado el diseño en motor cuando hablo del diseño en motor aquí tiene que ver primero para qué va a ser utilizado y cómo cumple esas condiciones que hemos establecido en el diseño para realizar el motor el diseño también tiene que ver con la posibilidad de colocar mayor superficie de válvula menos superficie de válvula la velocidad rotacional que va a tener el sistema de alimentación si va a ser carburador si va a ser 4 cilindros 6 cilindros todo eso influye en el rendimiento indicado como recién decíamos la transferencia de calor tiene mucho que ver con los materiales empleados pero además los materiales empleados van a tener que ver con eso de la relación de compresión de la cantidad de calor que podría absorber los esfuerzos mecánicos los cuales puede estar dispuesto a sustentar un motor también de las dimensiones porque las dimensiones de alguna manera tienen que ver con el último punto que estamos viendo ahí que es la velocidad de rotación por eso las dimensiones tienen que ver con la fuerza de inercia con la posibilidad de aumentar o distribuir la velocidad de funcionamiento y si es alimentado por carburador las dimensiones tienen que ver con la distribución de la carga a los distintos cilindros si englobamos de alguna manera las pérdidas o las condiciones y procesos que incluyen el rendimiento indicado vamos a decir que tienen en cuenta todas las pérdidas físicas y químicas es decir de la formación de la mezcla de cómo realizamos el proceso y la posibilidad química de realizar una conducción de lo más completa posible y de la mejor manera posible todas estas condiciones de rendimiento indicado nos tenemos que leer muy bien al momento de realizar un ensayo en laboratorio es decir que todo lo que hemos visto ahora nos vamos a de alguna manera se van a manifestar y nos van a permitir hacer todos los estudios posibles recién en el laboratorio y no en el escritorio digamos para hacer más efectivo tener en cuenta que muy bueno sería poder trazar el diagrama de presiones es decir el sitio indicado aquí en un rojo que nos permite ver donde tenemos las mayores dificultades donde tenemos las partes fuertes de nuestro reglaje del motor evidentemente que es fundamental ver en función del consumo del combustible que estamos teniendo que es lo que nos entrega el motor y eso es fundamental para obtener lo que se conoce como consumo específico y si nosotros medimos el trabajo y podemos medir la velocidad de funcionamiento vamos a de alguna manera a a ver el funcionamiento más adecuado del motor ustedes habrán visto habrán leído de que se habla de que determinado motor tiene la cumpla máxima determinada velocidad y la potencia máxima determinada velocidad esos ensayos que permiten determinar la cumpla máxima y la potencia máxima se hacen a pleno a pleno gas es decir mariposa totalmente abierta acelerador a fondo variando con el banco de ensayo con el dinamómetro la velocidad de funcionamiento esto quiere decir que en todas las velocidades de funcionamiento el motor va a estar habilitado para hacer el mayor proceso de emisión posible ahora eso va a haber que tener en cuenta los distintos reglajes por un lado el de distribución y si movemos el de distribución los demás quedan quietos a ver como moviendo o avanzando retrasando la apertura de la válvula de admisión por ejemplo modifica el comportamiento del motor otro reglaje sería el de encendido ver si avanzando retrasando y haciendo siempre un ensayo a plena carga si aumenta en la potencia y fundamentalmente si disminuye el consumo o en que condiciones trabaja dentro de determinado regimen de utilización y tal el reglaje que hay que tener en cuenta es el de la relación de método va a haber una combinación de estos reglajes para la cual nosotros vamos a tener la máxima potencia y el menor consumo específico eso quiere decir que tenemos un mayor rendimiento global de la máquina en esa condición de funcionamiento ¿se entendió? fundamental que determinar lo que se conoce como potencia indicada que es la que nos entrega el motor en el eje porque lo demás perdón en la cabeza del pistón porque lo demás depende de la calidad como mecánica tenga nuestra máquina que para un motor de cuatro tiempos y medido en caballo vapor toma una ecuación como esta donde esta es la presión media indicada una presión media que aplicada en forma constante por la cabeza del pistón sin grosamiento nos permite obtener una determinada potencia volumen de cilindrada frecuencia a la cual obtenemos esa potencia indicada esto estaría dando en el sitio indicado en la que nos daría esa potencia indicada yo creo que aquí un segundo y después pasamos cinco minutos esto esto es lo que veíamos al principio rendimiento indicado entonces lo podíamos de alguna manera indicar de esta manera igual a 632 veces la potencia indicada sobre cantidad de energía que tenemos disponible y aparecerá aquí si pasamos de la potencia indicada al denominador aparece un consumo indicado que sería el que nos da esa potencia indicada y el rendimiento indicado de alguna manera y lo voy a leer tal cual está ahí dice en la energía de sub 3 que era la que recibimos sobre la cabeza del pistón está considerado todo el trabajo afectado por el subido sobre los pistones del motor sea positivo o negativo y se incluyen las pérdidas por bombeo de la carga fíjense que ese aún no lo vimos que sería el bombeo de la carga la renovación de la carga es decir la emisión de mezcla fresca y la evacuación de gases fumados que no están de alguna manera tenidos en cuenta efectivamente en este proceso dijimos que nosotros íbamos a hacer un análisis un estudio íbamos a hacer un análisis teórico y otro en el laboratorio y lo íbamos un pará es decir experimental y eso nos permite ver si el rendimiento indicado tal cual de ahí y el influenciado tiene está de alguna manera condicionado por distintos factor una es las características del diseño el tipo del motor y para qué lo vamos a utilizar el motor evidentemente hay motores que van a adaptar más o menos para un determinado uso cuáles son las dimensiones de la máquina para la cual vamos a a necesitar esas condiciones de funcionamiento con qué relaciones de mezcla vamos a necesitar trabajar sabemos que por ejemplo el motor aeronáutico donde vamos a hacer despegue que vamos a poner a plena y evidentemente que la relación de mezcla va a tener que se arrisca después cuando trabajemos recto nivelado velocidad crucero por ejemplo tratar de que consumirse a mínimos y por supuesto lo que recién le decía los reglajes de distribución de encendido de la relación de mezcla también un reglaje reglaje de distribución reglaje de encendido y la velocidad a la cual estamos haciendo el análisis o al cual tiene el mejor comportamiento nuestro el rendimiento indicado entonces va a su vez variar para distintas condiciones de uso o de utilización de nuestra máquina evidentemente vamos a tener un rendimiento indicado para una condición de funcionamiento y si no va a ser a mitad acelerador el mismo rendimiento indicado está pleno o a baja RPM esto de determinar el rendimiento indicado o cuáles son aquellos factores que mayormente incluyen el rendimiento indicado es lo más complicado y por más que tengamos en cuenta varios factores al momento de actualizar el diseño se nos va a complicar y por eso que en el en el laboratorio terminamos de definir si el diseño de nuestra máquina es adecuado o no para la utilización para lo cual nosotros lo hemos diseñado y construido y por supuesto si permite con la puesta a punto tratar de de alguna manera obtener los rendimientos y la utilización para lo cual estaba previsto en el caso mucho ¿no? ¿alguna pregunta? ¿quieren que descansemos cinco minutos? bueno cinco minutos y vuelve a mandar son y veintitrés y treinta y estamos de vuelta en tu propia dale un saludo ¿no? 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 Gracias. 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 Sí, profe, estamos acá. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, todo lo que vimos recién es desde un punto de vista, teniendo en cuenta algunas consideraciones y pérdidas en el proceso. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo administramos, cómo hacemos la admisión de carga, es decir, mezcla de aire-combustible, fundamentalmente de aire, y cómo eliminamos los gases quemados, qué consecuencias tiene todo esto. Por lo cual vamos a hacer lo que se conoce, o vamos a analizar lo que se conoce como rendimiento de operaciones de la carga. Vamos empezando haciendo un análisis estático, y para llegar a determinar lo que es, lo que se conoce como rendimiento gravimétrico, que de alguna manera está vinculado y relacionado con lo que se conoce como rendimiento, volumen, es decir, qué cantidad en volumen podemos admitir o está capacitada nuestra máquina. Porque de alguna manera el rendimiento global que recién estábamos viendo no define en realidad todo el trabajo útil que podemos de alguna manera realizar. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones y nosotros hablábamos de, en función de la energía química que teníamos disponible, cuánto de esa energía la transformábamos en trabajo. Lo que no decíamos, qué capacidad tenía nuestra máquina de admitir mayor o menor cantidad de energía. O sea, cuanto mayor cantidad de energía para un mismo rendimiento global, uno tiene mayor trabajo útil, por ende mayor potencia. Y eso es lo que de alguna manera vamos a ver ahora, porque lo que habíamos visto era cómo transformábamos energía mecánica, energía química, perdón, en energía volcánica. Y lo que vamos a ver ahora, y lo que vamos a ver ahora es cómo transformar energía química en energía mecánica por tiempo, es decir, en función de consumos que tenemos. Es decir, que nos vamos a realizar un nuevo análisis diferente al que veníamos realizando recién. Para lo cual vamos a realizar un nuevo análisis, para lo cual vamos a establecer alguna, algún hipótesis, entre ellas vamos a suponer que para un determinado tipo de funcionamiento de nuestro motor, el rendimiento indicado lo podemos considerar constante. Conocido y constante. Y por supuesto, si no, por no que digamos que es constante y no es conocido, estábamos en situación. Entonces vamos a establecer una energía química que va a ser igual, como recién decimos, al poder calorífico inferior, por el consumo horario. Vamos a establecer, voy rápido aquí, las distintas ecuaciones que teníamos en cuenta. Y aquí para, recuerden, los 427, transformar en unidades de trabajo, unidades de calor, teníamos A y J que nos permitían de alguna manera trabajar con las dos unidades. Y ver en Cb, aquí es igual a la potencia indicada, y ser igual a la energía indicada, sobre 3675, para poderla tener en Cb. Aquí es igual a esa potencia indicada, estoy haciendo de ahí bien, a la presión media indicada, por el consumo horario de combustible, por el rendimiento indicado. Ese sería ese trabajo indicado, sobre 632, que resulta de 3675, sobre 427. Dentro de ciertas consideraciones, esto es A y J32, sabemos que es un valor fijo, dijimos que al rendimiento indicado vamos a tomarlo en cuenta como que es conocido y va a permanecer constante para un determinado tipo de funcionamiento. Y el poder calorífico inferior, al conocer el tipo de combustible que se trata, también va a pasar a ser un dato. Entonces, la potencia indicada dada en kilocalorías por segundo, vamos a decir que el poder calorífico inferior, el rendimiento indicado y el 622 pasan a ser una constante, para ciertos análisis que hemos establecido nosotros, quiere decir que la potencia indicada tiene una función lineal o directamente proporcional al caudal de combustible que se consume. Esto dado en cabal de combustible, es lo que estamos viendo ahí para esas condiciones donde establecemos un rendimiento indicado conocido y constante. Ahora, siempre dijimos que en este tipo de motores, sobre todo en motores de giración natural, en atmosférica, el problema es el aire. Por lo tanto, lo que necesitamos estudiar es la admisión del aire para cada ciclo, para cada condición de funcionamiento. Siempre manteniendo un rendimiento indicado, al aire, al caudal de aire que podemos admitir, lo podemos vincular con lo que llamamos relación de mezcla. Recordamos que la relación de mezcla era caudal de aire sobre el caudal de combustible. Esto es 15 a 1, 15 a 1, 9 a 1, dependiendo del tipo de combustible que se trataba. Donde, si despejamos de ahí el consumo de combustible, va a ser igual al caudal de aire sobre la relación de mezcla con la cual estemos trabajando. Es decir, que la potencia indicada va a ser igual a la constante que presionaríamos sobre la relación de mezcla por el caudal de aire admitido. Para cierta condición de funcionamiento, así que nos establecimos un valor conocido y constante del rendimiento indicado, podemos decir que la relación de mezcla va a permanecer constante para una cierta condición de funcionamiento. Esto que nos indica, que si esto es constante, acá se transforma este término en una nueva constante, que la podemos llamar K sub 1, y donde vemos que la potencia indicada es relación directa o función lineal del consumo de aire que estamos teniendo. Es decir, la posibilidad de emitir aire de nuestro motor. Ahora bien, evidentemente que a esa cantidad de aire que pueda emitir nuestro motor, va a haber condiciones, aspectos, factores que lo van a modificar. Y van a modificar, y van a trabajar directamente sobre la densidad del aire. ¿A qué me refiero? No es lo mismo para un mismo acondicional de funcionamiento, tener en cuenta o hacer un ensayo a nivel del mar, o hacerlo a tres minutos de altura. Evidentemente que hay algún cambio ahí, sobre todo, que es un motor de omisión al motor. Eso nos lleva a analizar y a estudiar, y esto también son las cosas a punto, que se le llaman, de la posibilidad de que nuestro motor consuma mayor cantidad de aire en función de la cantidad de aire que pueda admitir. Y acá no solamente tiene en cuenta en el momento de admisión, sino en el momento de expulsión de gases quemados, porque cuanto menos gases quemados tengamos del ciclo anterior, vamos a poder admitir por las presiones, que es el componente del ciclo, mayor cantidad de aire. ¿Cuándo vamos a obtener la máxima potencia indicada que es lo que estamos viendo ahí nosotros? Y cuando podamos admitir la mayor cantidad de aire en una condición de funcionamiento, en una puesta a punto de nuestro motor, medida de su potencialidad máxima en caballo barro. ¿Y cuándo va a ser máxima la cantidad de aire? ¿O cuándo vamos a obtener la mayor cantidad de aire a estudiar a admitir para una determinada puesta a punto de nuestro motor? Y va a ser cuando tengamos una condición teórica, un caudal de aire teórica, que sea, admitamos el volumen de desplazamiento, es decir, el volumen de cilindrada con una densidad estándar y en una, en MSOV2 cantidad de tiempo, para un motor de cuatro tiempos, es un medido en kilogramos por minuto. Creo que lo que tenemos acá en el motor de dos tiempos, pero no necesariamente lo vamos a ver, es decir, hay que tener en cuenta otras cosas que no vienen para este curso. Es decir que la cantidad máxima de aire es teórica, y es cuando desplazamos cierto volumen de cilindrada, admitimos todo ese volumen de cilindrada, hablamos de un motor normalmente estirado, y estamos trabajando con un aire estándar, en condiciones estándar. Eso nos va a permitir, es decir, que en una máxima cantidad de aire, evidentemente que va a ser teórica. Y en función de las relaciones de compresión, si nosotros analizamos, por un lado, como área de la potencia indicada respecto al caudal de aire, y tenemos en cuenta un consumo específico de aire, kilogramos por cv y por hora, vemos que a medida que aumentamos la relación de compresión, nos va a permitir obtener mayores potencias para un mismo caudal de aire aditivo. Con eso, hasta ahí, si se entendió, me va a un poco. Esto tendríamos dos relaciones de compresión, una relación de compresión igual a 8 y la otra igual a 10. Es solamente como para poder ver que, para un mismo caudal de aire, un caudal de aire, a medida que aumentamos la relación de compresión, aumenta la potencia indicada, es decir, la energía que nos entregamos a la cabeza. Ahora bien, nosotros acá estamos analizando un proceso real, perdón, un proceso teórico, donde todo el volumen de aplazamiento del pistón es considerado que ingresa como volumen de aire, algo que en la realidad esto no existe. Y vamos a ver qué pasa cuando el proceso es real, qué pérdida, qué tenemos que tener en cuenta. Evidentemente que las condiciones reales son distintas, porque no tenemos un aire en condiciones estándar, varias con la altura, hasta con el día, las condiciones de funcionamiento y los tratamientos que tenemos en el proceso hay que tenerlos en cuenta. Es decir, que nosotros vamos a tener condiciones que en la realidad van a ser totalmente distintas a las que analizamos en el caso teórico, que no ya no vamos a emitir el volumen de cilindradas, sino que va a depender inclusive de la presión atmosférica. Y esto nos lleva a que en función de esa presión de emisión, si digo presión de emisión, porque puede ser la atmosférica o puede ser la sobrientificación, pero si analizamos un motor normalmente estirado, el caudal real de aire que vamos a poder emitir va a ser menos que el caudal teórico de aire que venimos analizando que se podía emitir. Es decir, que aquí nos va a aparecer un nuevo rendimiento que va a relacionar el caudal real de aire que podemos emitir respecto al caudal teórico de aire que nos daba en las condiciones, como dijimos, teóricas. Ese rendimiento que relaciona las dos cantidades de aire, ya vamos a ver, que influye en la cantidad real de aire que podemos emitir, es lo que se conoce como rendimiento gravimétrico. Se relaciona los dos caudales de aire. El caudal real de aire que es el caudal teórico de aire. Esto hablamos del caudal. Si nos referimos al peso de la carga teórica por embolada, es decir, por el ciclo en que hacemos la renovación de la carga, ese rendimiento gravimétrico va a pasar a ser igual. La cantidad en peso de aire admitido, real, y relacionado con la cantidad teórica en peso de aire realmente mismo. lo real contra lo teórico. Como dijimos, siempre que hablamos de rendimiento, vamos a considerar esto, lo que recibimos respecto a lo que costumbre. Esa caudal o relación en peso de la carga teórica va a ser igual al volumen de cilindrada, al volumen de reemplazamiento, por la densidad o el peso específico en condiciones estándar del aire. Si nosotros reemplazamos esta condición en la ecuación de rendimiento gravimétrico, nos va a quedar una ecuación que nos estamos viendo ahí a continuación. Ahora bien, este rendimiento gravimétrico que estamos viendo aquí, puede ser menor, igual o mayor que 1. ¿Por qué mayor que 1? Porque si sobrealimentamos a nuestro motor, este rendimiento gravimétrico va a ser mayor que 1. Porque no solamente vamos a emitir en volumen la cantidad de aire del tratamiento del pistón, sino que también vamos a tener la posibilidad en volumen de emitir el volumen de la cámara de combustión. Y como hay mayor presión, hacer el aire que el aire sea más lento, que no tiene relación directa con el volumen, pero tiene relación directa con la densidad del aire. Es decir, que para un motor normalmente aspirado, o un motor sobrealimentado, el volumen real de aire va a ser distinto al volumen de cilindrada, es decir, el volumen de esta cámara. Pero aquí aparece otro factor a tener en cuenta, y es lo que llamábamos recién de densidad o peso específico del aire. La densidad del aire que realmente estamos admitiendo va a ser distinta a la densidad teórica o estándar, que podríamos tener en cuenta, que sería lo máximo. Entonces, esa cantidad, el peso de aire que realmente podemos emitir, va a ser igual a un volumen real por una densidad real. Un volumen real por una densidad real. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación estos valores, quiere decir que el rendimiento gravimétrico que era igual al peso de la carga real sobre el peso de la carga teórica por un volado, 5, esto va a ser igual al volumen por la densidad real sobre el volumen de cilindrada por la densidad estándar. ¿Se entiende eso? Si acá hacemos una relación con los volúmenes reales y el volumen de cilindrada, que lo estamos viendo ahí, lo podemos hacer y llevar a un nuevo rendimiento que se llama rendimiento volumétrico y que relaciona el volumen de aire que realmente admitimos respecto al que teóricamente podríamos emitir, en caso de un ciclo teórico. Esto de alguna manera si lo lleváramos a lo que llamamos presión media indicada sería igual a una energía indicada como veíamos recién sobre el volumen de cilindrada, solo como para tener una mención sobre esto. Y la relación entre las densidades reales y estándar se llama densidad relativa y se la denomina con delta sub i y relaciona la densidad real con la densidad extrema del aire y se la llama densidad relativa. Quiere decir que este rendimiento gravimétrico va a depender de un rendimiento volumétrico y de una diferencia de densidad. Evidentemente que de alguna manera el volumen real de aire que vamos a poder emitir sin tener en cuenta esto va a depender entre el reforzo de la presión de emisión, la diferencia entre presión de emisión y presión de escape, porque evidentemente cuando mejore la presión atmosférica este volumen real para la misma condición de funcionamiento puede aumentar y esa relación mejorar y por ende aumentar el rendimiento gravimétrico. Hay una relación importante a tener en cuenta que es la relación entre el rendimiento gravimétrico y la presión media indicada. Recordemos que la presión indicada era la energía que recibíamos en la cabeza del pistón que aplicáramos una presión con un constante sin fortalecer. La presión media indicada entonces sería siempre las presiones medias son un trabajo poder y es cilindrada de alguna manera entonces la presión media indicada podemos decir que va a ser igual al trabajo indicado que denominamos este I sobre el volumen de cilindrada que llamamos D sub C o igual a un trabajo indicado porque el trabajo que realizamos es el alcalde del pistón sobre el volumen de cilindrada esa energía indicada esto lo vamos a ver rápido no me interesa que se acuerde en mi memoria todo esto una ecuación como esta para poder relacionar unidades indicado un B por J energía indicada rendimiento indicado esto por ciclo y la energía química es el poder calorífico interior por el el cable alorado una cantidad de energía química por la cantidad de aire realmente admite S Q es igual a sobre la relación de mezcla más m si reemplazamos todos esos valores que es una ecuación como la tenemos ahí y reemplazando G sub M por su valor nos va a quedar en la ecuación donde G sub M es igual a esto y en realidad D sub R por G sub R nos va a quedar una ecuación como esta que estamos viendo aquí pero como corta esa densidad estándar para una relación de mezcla que habíamos dicho que era constante y para un valor conocido constante del rendimiento indicado vemos que la presión de la indicada está incociada directamente del rendimiento de la B porque todos esos términos lo actualizamos a constante esto de alguna manera se traduce también para una un rendimiento mecánico determinado en función de la presión media efectiva que nos permite calcular la potencia efectiva que quiere decir que la presión media indicada va a ser igual una constante que se llama un K sub 3 y este rendimiento gravimétrico recuerden que lo podríamos descomponer en el rendimiento volumétrico y la densidad relativa entonces decíamos que la presión media indicada es función del rendimiento gravimétrico y el rendimiento gravimétrico de alguna manera nos dice que cantidad de energía puedo admitir para una determinada relación con esto evidentemente cuanto mayor sea el rendimiento gravimétrico y así mayor cantidad de aire podamos admitir para mantener la misma relación de mezcla nos va a permitir incorporar mayor cantidad de energía en forma de combustible y para un mismo rendimiento indicado el trabajo que va a recibir la cabeza del pistón va a ser nuevo esto es importante por eso es tan importante lo que recién veíamos de todos los factores que incluyen o que modifican la presión media indicada como decíamos presión de admisión temperatura presión de escape relación con presión todos esos factores de alguna manera incluyen su rendimiento indicado bueno ahí lo que tenemos qué factores creo que lo que viene aquí sí qué factores afectan al rendimiento volumétrico eso teniendo en cuenta que hacemos un análisis a iguales condiciones de carga es decir la posición de la mariposa que quede en un lugar constante vamos a ver cuáles son las condiciones más convenientes que tenemos que nos permiten hacer un mejor análisis de esto que estamos hablando de los factores que afectan al rendimiento de esto y eso es de donde tomamos lo que llamamos carga para tener en cuenta las condiciones exteriores por un lado y en otro lado las diferencias que tenemos entre el múltiple y el cilindro es decir tener en cuenta la carga inmediatamente antes de ingresar al sistema de admisión esto sería la presión atmosférica condiciones atmosféricas y la carga antes de ingresar al cilindro es decir tomada entre el múltiple de admisión y el cilindro eso nos va a permitir determinar un determinado rendimiento y podemos establecer algunas hipótesis y aquí hay una relación de presiones también a tener en cuenta entre la presión de admisión y la presión de escape y ver cómo varía cómo incluye la relación de compresión sobre el rendimiento volumen siempre que hagamos un estudio de este tipo vamos a variar una una de las condiciones o una variable y las otras las vamos a hacer que se permanezcan constantes es imposible de poder dos variables y saber el porqué cambió una condición siempre que hagamos un estudio de este tipo un ensayo de performance tenemos que variar una sola un solo parámetro una sola condición y este mantener constante es conveniente hacer este tipo de análisis en velocidades bajas porque evidentemente que las condiciones de trabajo en altas RPMs o variando las RPMs pueden variar por qué porque acá empiezan intervenir los efectos que producen la inercia de los gases en los movimientos en los conductos en condiciones de cilindros dado que en función de la misma pueden aumentar el desplazamiento o disminuir el desplazamiento de los gases entonces para que no influyan esos factos de que son las inercias que se toman en este caso el aire puedan de alguna manera desplazarse y considerar para hacer este estudio que la apertura y cierre de las válvulas se producen en los puntos muertos ¿qué efectos teóricos necesitamos teniendo en cuenta todos estos factores ¿qué efectos teóricos tenemos a considerar para hacer un análisis de este tipo? por un lado la presión de emisión y de escape como recién les decía por otro lado la relación de compresión tenemos que tener en cuenta la temperatura de la carga y la temperatura del motor que va a modificar las condiciones y por otro lado el tipo de combustible y la relación de mezcla con el cual estemos analizando el proceso con respecto a la que la primera es la presión de emisión y de escape y bueno si tenemos digamos un motor normalmente estirado tenemos en cuenta la presión de emisión que es atmosférica la presión atmosférica la presión de emisión va a ser menor que la presión de escape sin ninguna duda si en condiciones especiales esto puede ser con sobrealimentación puede que la presión de admisión sea mayor que la presión de escape y nosotros mantenemos una determinada sobrealimentación y esa diferencia va a depender de las condiciones de funcionamiento y cuánto de temperatura y de presión soportan en este mecanismo y este puede que dentro del cilindro considera que la presión de los gases residuales sea igual a la presión de escape y también habría que tener en cuenta qué cantidad de residuos nos queda del ciclo anterior la relación de compresión tiene mayor influencia respecto a los inconvenientes que tendríamos sobre el rendimiento volumétrico fundamentalmente en la reducción de la relación de compresión más que en el aumento de la relación de compresión es decir tiene mayor relevancia o mayor injerencia en el rendimiento volumétrico al descender la relación de compresión que al aumentar uno pensaría que podría ser a la inversa pero en la realidad se produce esto cuando uno hace un análisis en el estudio al bajar la relación de compresión incide más sobre el rendimiento volumétrico que en un aumento de la energía habíamos dicho bueno la temperatura de carga y la temperatura del motor evidentemente que tenemos que tomar en alguno de ellos proporcional a la de los cilindros por ejemplo y en alguna carga que estamos emitiendo esto tenemos que tomar en cuenta dos la temperatura de la carga por un lado sería en el múltiple de emisión y evidentemente que la temperatura del motor en el cilindro cuando ya ingresó a la múltiple y en cuanto a la relación de mezcla y el tipo de combustible o plazo de combustible y bueno va a depender si utilizamos una nafta va a tener una condición pero por ejemplo si el combustible es alcohol vamos a lograr un mayor rendimiento volumétrico pero vamos a necesitar mayor cantidad de calor de la vegetación para realizar el proceso de evaporación es decir que vamos a tener que tener en cuenta varios factores o todos los factores que afectan a la densidad en la atmósfera y esto es fundamental en el o si es sobrealimentado o la presión atmosférica o la altura a la cual estamos haciendo nuestro análisis y evidentemente que esto tiene relación directa con la presión de inyección o de admisión que hagamos en el múltiple de admisión esto es un análisis de estático el problema el problema está cuando empezamos a mover a los fluidos porque no que hacíamos aperto de cierre de los muertos y otras condiciones considerábamos constantes pero cuando todo se empieza a mover y logramos cierta inercia todo cambia entonces un nuevo análisis que vamos a hacer a continuación es la dinámica de operación vamos a ver la dinámica de operación de la carga es decir cuando necesitamos analizar los movimientos recuerden que tenemos aquí logramos cierta inercia de los gases en admisión y de pronto le cerramos el pasaje para lo cual hay una condición de los gases que hacen primero hacen una compresión luego un retiro del mismo y volvemos a abrirle entonces esa dinámica de operación de la carga varía de alguna manera el estudio que estamos haciendo es decir que modifican lo que recién veíamos que era peor aquí necesitamos introducir bueno como lo dice lo que son las fuerzas de inercia por eso dejamos abierta la válvula de emisión cuando el pistón pasa por el punto de muerte inferior y aprovechamos la inercia para producir eso también se refiere a la inercia de los elementos mecánicos porque tenemos limitada nuestra velocidad de funcionamiento que todavía ayudan a la mejora de la carga pero tenemos limitada nuestro funcionamiento por la fuerza que se produce en el movimiento de la masa las distintas fricciones que recién hace un rato hablábamos que tenemos que tener en cuenta y todos los efectos dinámicos que hacen a por ejemplo apertura y cierre de valía todas estas variables que estamos hablando y que hemos venido de alguna manera manifestando partes se las pueden controlar o se las pueden ya prever cuando hacemos el diseño de la máquina y alguna de ellas aunque no se comporten adecuadamente pueden llegar a ser modificadas en el banco de ensayo en lo experimental porque con la puesta a punto por ejemplo porque si nosotros consideramos para una determinada velocidad de funcionamiento vamos a tener constante la velocidad de funcionamiento y vamos a trabajar sobre el reglaje de distribución por ejemplo vamos a tener influencia en función del reglaje de distribución respecto al rendimiento volumétrico por un lado que tiene influencia directa sobre el rendimiento indicado por el otro entonces cuanto mayor cantidad de energía tenga disponible mayor va a ser el rendimiento indicado que los otros estos son entonces aquí lo que necesitamos analizar y estudiar es la inercia de los gases que se producen porque ya lo vamos a ver más adelante pero tenemos ahí una comunicación entre el cilindro que se mueve y como se mueven los gases en el conducto de admisión que va a depender también de la superficie o los diámetros del cilindro y del conducto de admisión recordemos que el rendimiento gravimétrico estaba relacionado con el volumétrico y con la densidad relativa esa densidad relativa la vamos a suponer tomada en el múltiple de admisión y el rendimiento volumétrico entre el múltiple y el cilindro esto de alguna manera es similar a lo que es que teníamos en cuenta en el caso de admisión respecto a la densidad relativa o la densidad del aire cuáles son los factores que lo afectan y básicamente precios de admisión y temperatura de admisión porque en función de la presión de admisión va a haber un aumento o una mayor o menor pérdida de carga porque va a estar dada esa presión de admisión que está en función de lo que se conoce como velocidad media de los gases en el conducto de admisión y si el motor es de aspiración normal esa presión de admisión va a ser función o va a variar con la velocidad de funcionamiento y esta sube relacionada y en lo que se emplea es la velocidad media del pistón para poderla relacionar con la velocidad media de los gases de admisión y por otro lado decíamos de la temperatura de admisión que de alguna manera tiene en cuenta la temperatura ambiente esto dada la temperatura que vamos a necesitar para facilitar la evaporación de combustible que intercambio de calor se va a producir entre el medio y el fluido al momento de ingresar porque esto va a tener influencia directa sobre la densidad hay un intercambio de calor con las paredes del múltiple y en hasta en algunas condiciones de funcionamiento podemos considerar que esa temperatura de admisión permanece constante digamos para cierta condición de funcionamiento cuando ya estamos en un régimen de funcionamiento y la temperatura permanece constante es decir que esa densidad relativa hasta puede caer con el aumento de la revolución por eso de la transferencia y condiciones de funcionamiento si tenemos en cuenta y no recuerdo bien si lo que viene acá esto es algo que recién hablamos hay una relación de presiones esta relación de presiones entre la presión de escape y la presión de admisión esta relación de presiones va a aumentar con o a medida que la velocidad de pasaje de los gases por el conducto de admisión sea mayor o sea cuando aumentemos las RPM esto ya que lo tenemos y lo vamos a ver es decir cuando un motor funciona a plena carga a pleno gas cuando n tiende a cero al mínimo esa relación de presiones va a tender a 1 y el rendimiento volumétrico en ese caso también va a tender a 1 ya vamos a ver una sola curva de esta que estamos viendo ahí pero hay algo que incluye y sobre todo cuando hay un aumento de temperatura cerrando el propuesto en la investigación recién cerrando la válvula de admisión en el punto de muerte exterior cosa que no es pero nosotros tenemos debido a ese reglaje de admisión que también tiene que ver con el superficie de válvula con la posición de la válvula como tener un tiempo de carga y descarga cuando hablo de tiempo de carga y descarga admisión de mezcla de carga de gas quemado y si como en el caso de recién tenemos que la apertura o cierre de la válvula se pone instantánea a medida que aumenta la velocidad de funcionamiento la cantidad de mezcla en peso que podemos emitir va a ser menor va a ir cayendo porque al ser el proceso más rápido el tiempo si bien los ángulos de apertura y cierre son los mismos el tiempo es menor por lo tanto se complica la renovación de la carga a pesar de que podamos hasta considerar que la presión de escape y la presión de admisión o esa relación se permanece constante si nosotros consideramos la válvula de admisión abierta y un determinado tiempo de renovación de la carga de forma constante podemos realizar un análisis de movimientos destruidos donde podemos de alguna manera igualar voy a empezar por este miembro el segundo miembro esto que vemos acá como m sub p en la velocidad medida del pistón recordemos que el pistón el sistema de biela manivela el pistón no se mueve con una velocidad constante sino que pasa por un máximo y cero en los puntos muertos por eso se toma una velocidad medida del pistón y el pistón tiene una determinada superficie cuando hacemos admisión genera una depresión sobre todo en los puntos normalmente estirados y cuando la válvula de admisión está abierta genera cierta velocidad media de los gases en el conducto de admisión y que a su vez esa velocidad media que adquieren los gases va a depender de la superficie o del diámetro de la válvula lo mismo que la superficie o diámetro del pistón es decir que acá estamos generando una condición para tratar de mejorar la condición que se genera en el conducto de admisión y cuanto mejor o cuanto mayor sea esta velocidad mayor va a ser la velocidad media de los gases claro que se nos complica con el tiempo que tenemos para hacer la renovación de la carga quiere decir que cuando tenemos una variación de la velocidad media del pistón hay una variación de la velocidad media de los gases eso tiene relación directa con el rendimiento volumétrico y va a de alguna manera depender de la velocidad de la zona media en admisión generalmente la presión de admisión es menor que la presión perdón la presión que se lo ve menor que la presión de admisión por eso se toman en cuenta distintos delta P en admisión y en escape se los analiza y lo que quiero demostrar aquí fíjense que a medida que varía la velocidad relativa a medida que aumenta la temperatura esta velocidad relativa disminuye y esto es lo que quiero mostrar el rendimiento gravimétrico a medida que la temperatura aumenta y la velocidad relativa disminuye disminuye el rendimiento gravimétrico acá está la velocidad relativa esto es perfecto la velocidad relativa a medida que disminuye hace que el rendimiento gravimétrico disminuye a pesar de que el rendimiento volumétrico pudiese llegar a un pero fíjense es mayor la disminución de la densidad relativa respecto al aumento del rendimiento gravimétrico por eso con la altura hay una disminución del rendimiento gravimétrico esto lo vamos a ver cuando veamos performance y básicamente performance de altitud bien factores que intervienen en el rendimiento gravimétrico por un lado vamos a tener factores de diseño y por otro lado factores de utilización de una factura que afectan al rendimiento gravimétrico van a ser máximos o no siempre analizando a plena capacidad de admisión es decir mariposas totalmente abiertas factores que están de alguna manera del diseño interviniendo en el rendimiento gravimétrico perdón sería la presión de admisión presión mínima recuerden que recién veíamos una relación de presión entre la presión de escape y la presión de admisión y la densidad relativa es decir que podemos tener por ahí que la presión de admisión sea menor a la presión de escape y el rendimiento gravimétrico menos fluido presión de admisión igual a la presión de escape es un rendimiento agudo cosa muy difícil de obtener y presión de admisión mayor que la de escape sobrealimentación vamos a tener un rendimiento gravimétrico mayor que uno este todos estos factores de alguna manera que van a incluir y también aquí la presión de admisión va a depender mucho también del ángulo de depender de hacemos la visión natural y presión de la presión atmosférica y lo tengamos recordar que la relación de depresiones también hay que considerar que los motores de automóvil no en el caso del motor aeronáutico es que tenemos filtros y silenciadores que hacen a veces de vícte para un normal tratamiento de fluido el carburador en el caso del carburador tenemos puesto en un solo lugar y ahí distribuían todos los cilindros el cubrido de los conductos va a tener interés en eso y evidentemente que a medida que aumente la presión atmosférica va a aumentar la presión de admisión y eso mejor la condición por otro lado el aumento del rpm que nos complica por los tiempos de admisión y después el largo de las calificaciones de la admisión cuando tenemos una admisión dada en un factor el otro factor de diseño es la velocidad de gases de admisión que de alguna manera tiene que ver con la velocidad media del pistón la velocidad máxima de rotación eso no diminuye el tiempo aumenta la velocidad del pistón pero así es diminuye el tiempo de admisión fundamental la ley de apertura de válvulas hay que una velocidad mecánica digamos que no vamos a poder superar y que nos vamos a hacer un proceso contraproducente en la mejora de la acumulación de la carga la relación de compresión cuando mayor la relación de compresión no es difícil admitir en el sentido real de la mezcla y evidentemente que la temperatura del motor porque la temperatura de trabajo del motor va a influir ya sobre la densidad relativa de la energía en cuanto a los factores de utilización del motor un motor que vamos a suponer ya reglado o regulado ¿no es cierto? es regulado en forma que este tipo de motor se lo regula en forma cuantitativa cuantitativa ¿quiénes van a influir? y por un lado la presión de emisión por todo lo que veníamos de alguna manera manifestando la velocidad de rotación porque a medida que aumenta la velocidad de rotación también va a aumentar los rotamientos y las resistencias pasivas la relación de mezcla por la cantidad de energía que podemos admitir o que podemos hacer una condición más completa o menos completa y el avance del encendido por aprovechar al máximo el tiempo de combustión y la calidad de la combustión que estemos realizando las pérdidas por rotamiento hacen o afectan al rendimiento mecánico y esto podemos decir que están relacionados con la diferencia entre la potencia efectiva que es la que tenemos en el eje y la potencia indicada que es la que tenemos en la cabeza del pistón esta potencia efectiva es la potencia indicada menos la potencia de frotamiento o de rozamiento que incluyen todos los rozamientos que tiene el motor sobre la potencia indicada esto lo podemos hacer igual a 1 sobre potencia de frotamiento sobre potencia indicada es decir que la potencia efectiva tenemos que es la que medimos en el banco de ensayo tenemos que tener en cuenta las fuerzas de rozamiento que se produce bueno decorar que tenemos que tener en cuenta los rozamientos del mecanismo principal el accionamiento de todos los accesorios y el aire otras partes mecánicas que pueden incluir y utilizar otros factores son los que afectan entonces en función de esto en el rendimiento global como hemos visto y teniendo en cuenta los factores de la dinámica de operación de carga hay factores de diseño factores de puesta a punto y factores de utilización todos de alguna manera vamos a ver y vamos a corroborar que ciclo habíamos previsto y cual es la relación que tenemos respecto al ciclo teórico que en las mismas condiciones de funcionamiento habíamos calculado y como incluye en este caso la relación de comprensión y todas las características o modificaciones que hemos visto anteriormente entre ellos las relaciones de mezcla a las cuales hemos hecho los distintos ensayos recuerden que la puesta a punto tenemos un diseño luego lo vamos a ir mejorando con la puesta a punto de la parte de las levas de relaciones de mezcla y de encendido como hacemos la renovación de la carga con que proceso que conducto de admisión con que velocidad de que diámetro de conducto que forma tiene la cámara de combustión eso porque nos va a permitir ver que distancia va a tener que recorrer la llama la relación superficie y volumen que tengamos por la transferencia de calor que relaciones de comprensión vamos a poder trabajar sin que haya detonación con que turbulencia vamos a poder trabajar para hacer más homogénea la mezcla y con ello tener mayor cantidad de combustión de combustión de combustible condicionado y la transferencia de calor por eso la relación superficie que otro factor tiene y bueno las dimensiones esto sobre todo en las partes de movimiento y que tipo inclusive de 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 carrera diámetro tenemos por el tema de la fuerza de inercia las relaciones que existen con la dimensión es decir recién hablamos de la cámara de combustión y de los conductos de admisión cuánto es esa relación y qué conductos de admisión podemos llegar a colocar para garantizar una presión medio indicada determinada y por ende una presión medio efectiva que nos permita mejorar la potencia de combustible qué sistema de 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 respiración utilicemos cuál va a ser un mecanismo que vamos a utilizar si vamos si va a ser un mecanismo simple si vamos a poner dos águas de enle o un color de levas que nos mueva tanto la válvula de combustión como la de escape o vamos a poner un árbol de levas para cada una de las válvulas con qué a qué velocidades va a tener que funcionar el motor pues en función de eso vamos a modificar el rendimiento radiométrico la subdivisión de cilindrada y eso qué tendrá que ver y que para un mismo volumen de cilindrada vamos a tener ventajas y desventajas si lo hacemos en mayor cantidad de cilindro o en menor cantidad de cilindro no tiene nada que ver con el tema de el equilibrado y la posición de cilindro sino que nosotros vamos a poder por ejemplo aumentar la velocidad de funcionamiento si aumentamos el número de cilindros porque las masas en movimiento son menores y la fuerza de inercia no aumentarían por encima de valores inadecuados eso tiene que ver con la subdivisión de cilindrada a la transferencia de calor para terminar y así lo dejo el rendimiento gravimétrico como decíamos era igual al volumétrico estaba relacionado con el volumétrico y con la densidad relativa y hemos visto el rendimiento volumétrico que depende de la conducta de admisión hasta la presión atmosférica pero decíamos que puede ser menor, igual o mayor que 1 y habíamos hablado de una velocidad media de los gases que dependía de la velocidad media del pistón de la superficie o diámetro del pistón y de la superficie o diámetro de la tubería de admisión y lograr cierta inercia en los gases de admisión para aumentar la cantidad de aire que podemos adquirir y con ello aumentar la cantidad de energía y así producir una mayor potencia decíamos recién que cuando el rendimiento gravimétrico es mayor que 1 tenemos un motor sobrealimentado es decir que ingresa mayor cantidad de aire que teóricamente podría ingresar que sería el volumen de desplazamiento del pistón eso nos permite aumentar el rendimiento indicado para una misma rendimiento costamiento aumentar la potencia efectiva la que medimos en el eje y con ello aumentar el rendimiento global cuando ese rendimiento gravimétrico es menor que 1 estamos en presencia de un motor natural o de aspiración natural o atmosférica porque la cantidad de aire que admite no es menor que la teórica que podamos hacer hablamos del motor sobrealimentado pero la sobrealimentación tiene un límite por eso de la relación de compresión y de lograr condiciones de presión y temperatura de autoencendido de una parte de la mezcla y hacer que el motor entre en una zona de detonación el rendimiento gravimétrico y el volumétrico decrecen con el aumento de las RPM de la velocidad de funcionamiento esto por un lado porque se acortan los tiempos para emitir aire y por otro lado porque la transferencia de calor aumenta y la densidad relativa disminuye y tanto el rendimiento gravimétrico como el rendimiento volumétrico crecen con el aumento de la presión de emisión este porque vamos a tener mayor volumen admitido pero este además de aumentar por eso aumenta el rendimiento volumétrico pero también aumenta de alguna manera la densidad relativa del aire por lo tanto aumenta el rendimiento gravimétrico en definitiva el rendimiento gravimétrico mide la operación de la carga del cilindro esto es la renovación ciclo a ciclo de la mezcla aire combustible que podamos ambir alguna pregunta me da no hay preguntas como parte no ustedes tienen una pública que habla sobre esto así que ahí van a encontrar gráficos y otras condiciones de funcionamiento que les va a permitir mejorar el conocimiento sobre esto antes de todo punto de vista y no solo no solamente teniendo en cuenta esto de un motor de este tipo en la clase que viene motores alternativos vamos a ver performance y vamos a ver la influencia directa que tienen estas condiciones alguna otra pregunta si no los dejo creo que fue más que suficiente por el día de hoy nos vemos el miércoles entonces a las 7 de la tarde chau 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 gracias